Me puse a pensar en ti Me puse a pensar en ti Ahí debajo de un fino verde Ay, muy pronto Comprendí que si un cariño Y no se pierde otra tarde Banda a mí Y deja que te... Pero recuerde Ay, muy pronto Comprendí que si un cariño Y no se pierde otra tarde Banda a mí Y deja que te... Pero recuerde Si la luna me pedía Si la luna me pedía Ay, ay, ay Si la luna me pedía Ay, pero de nada Me servía Porque pronto Con tu orviada Tanta cama Te quería A quemar Tanta cama Y tú Te quería Y tú Colombiana Tanta cama